Bueno, aquí estamos, seguimos en esta parte ya casi final del programa, pero tenemos el contacto con Oscar Cachi Martínez, diputado provincial, candidato a diputado nuevamente, referente del Frente Renovador a nivel provincial, porque bueno, naturalmente se confirmó la candidatura de Sergio Massa a presidente y es un dato relevante en la política nacional. Cachi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto poder dialogar contigo y la audiencia del canal. Bueno, ¿qué significa esto? A ver, Sergio Massa finalmente candidato casi de la unidad, digamos, ¿no? Finalmente va a haber interna, está Juan Grabois también, pero bueno, podríamos decir que un amplio sector del justicialismo, de este Frente, termina apoyando esta fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi. Bueno, en primer lugar, celebrar esta unidad del Frente de Todos, de verdad que es un hecho que fortalece no solo al Ministerio y la estabilidad económica de la Argentina, sino también la posibilidad de que Argentina se encamine a un proyecto de progreso a partir del trabajo y del esfuerzo, y de verdad que, bueno, con mucho entusiasmo, porque yo lo conozco a Sergio hace más de 10 años, lo vimos en situaciones de crisis, en aquel momento, bueno, había sido el gobierno de la Alianza, donde había quebrado el sistema bancario y le pagó a los jubilados en clubes y escuelas, en el medio de esa crisis, en el ámbito de la ANSES, después lo he visto trabajar en Tigre para resolver el tema de la seguridad, entendiendo que de verdad se puede lograr orden y paz cuando hay decisión política de inversión, y lo hemos visto ahora, ¿no? en el Ministerio de Economía abordando una situación muy difícil por la cual estaba atravesada la Argentina, digamos, por errores propios y ajenos, por ese endeudamiento que dejó el gobierno anterior y el condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, sumado a la sequía, sumado a la pandemia, sumado a la guerra, y de verdad que nosotros lo señalábamos en, bueno, en el Congreso Nacional del Frente Renovador, nosotros veníamos a ofrecerlo a Sergio Massa, no solo como plomero del Titanic, sino como capitán del barco para, bueno, para construir un proceso de progreso a partir del trabajo y del esfuerzo, y sabemos y tenemos conciencia de la enorme capacidad de gestión y de trabajo que él tiene y la enorme capacidad de diálogo para, bueno, para superar la grieta y para llevar a la Argentina a una situación diferente a la que hoy estamos viviendo, ¿no? La verdad que yo tengo que agradecer, digamos, la decisión tanto del presidente como de la expresidenta, de tener clara conciencia de que el justicialismo necesitaba un nuevo liderazgo, y creo que Sergio es esa persona, ¿no?, que viene a desafiar el futuro y que ya hoy mismo los mercados han reaccionado favorablemente, y esto es muy positivo para la estabilidad de la Argentina, ¿no? Un país que tiene enormes posibilidades y que no es a través del ajuste y a través de la devaluación que va a construir ese futuro y esas posibilidades, sino a través de potenciar el sector agropecuario y agroindustrial, a través de potenciar el sector energético. Sergio en ocho meses ha logrado poner en funcionamiento el gasoducto, Néstor Kirchner, que es a través de potenciar las tecnologías de la información y las comunicaciones, y de ese enorme, digamos, clúster que constituyen programadores e ingenieros que hoy le exportan al mundo, a través del desarrollo del litio, a través del desarrollo de la energía renovable, y estoy seguro que Sergio va a ser el presidente que supere la grieta y que pueda construir un país para todos, donde, bueno, el campo no sea enemigo de la industria y donde podamos poco a poco no solo sostener el crecimiento, sino recuperar el poder adquisitivo de nuestra clase trabajadora. Cachi, hasta el viernes a las ocho de la noche el escenario era otro, ¿no? Había internas, estaba Guado de Pedro, estaba Scioli. ¿Ustedes confiaban todavía en esta instancia que se podía revertir, que se podía llegar a este acuerdo? Bueno, nosotros, vos sabés que en el Congreso del Frente Renovador habíamos señalado... Empezamos cantando más a presidente, ¿no? Pero se terminó el Congreso bajo una premisa, unidad, unidad y unidad. Y de verdad que yo creo que ha habido un gesto de generosidad, tanto de Scioli como de Guado de Pedro, que de alguna manera también responde a un espacio político que tiene que sostener un rumbo de crecimiento económico. El justicialismo, digamos, tiene una posición clara respecto a la necesidad de sostener el empleo, a no adherir al ajuste, que es la propuesta de los otros signos políticos, a entender que la obra pública es un motor del crecimiento económico, a fortalecer el mercado interno. Y la verdad que necesitaba ese nuevo liderazgo para abordar ese futuro. Y de verdad que yo creo que han tenido enormes responsabilidades también los gobernadores, no el de nuestra provincia, que siempre, digamos, tiene esas características muy individualistas, pero sí del resto de los gobernadores que estaban esperando efectivamente que se construyera esa unidad. Y fue muy importante también la disposición del presidente, ¿no? El presidente decir, bueno, si es Sergio el presidente, yo participo sugiriendo a una persona en la vicepresidencia y construyamos esa unidad en la diversidad que nos hizo que nos acompañara la gran mayoría de los argentinos. y bueno, efectivamente, bueno, yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer y salir de, digamos, de este escenario donde uno lo ve en las otras fuerzas políticas, ¿no? Las peleas intestinas y la, podríamos decir, la disputa por los liderazgos y la disputa por los protagonismos, ausentes, digamos, prescinden de la discusión profunda que hay que llevar adelante sobre el modelo de país que necesitamos. Así que, bueno, la verdad que yo estuve charlando con Sergio, yo la verdad que tenía confianza de que esto iba a suceder, de que el peronismo iba a tener una actitud racional ante un momento difícil como el que está atravesando la Argentina. y bueno, y también quiero decirlo, y me lo garantizó personalmente, que él no va a renunciar a la responsabilidad del ministerio, va a abocarse especialmente a llevar adelante gestión, gestión y gestión, y será en los argentinos que tendremos que, bueno, que tomar la decisión respecto de este momento tan crucial de la Argentina, ¿no? Estamos enfrente de la historia y del futuro de la Argentina. Si seguimos con la grieta o si avanzamos hacia el futuro dejando de lado la grieta y construyendo a partir del diálogo un destino mejor, ¿no? Cachi, pareciera que, más allá de, ahora de cara a las internas, que están tan cerca, las paso, porque no falta casi nada, falta un mes y medio, digo, el rival para Massa en esta instancia, pareciera que va a ser la inflación, ¿no? Un tanto ministro de Economía y después ya habrá que pensar también en los rivales electorales, digo, ¿no? Pero está claro que hoy, más allá de estas cosas que marcabas, el gran tema de la economía para el grueso de la población es la inflación, digamos, ¿no? Pareciera que ahí aparece la mayor dificultad. Bueno, claro, porque la Argentina efectivamente lleva adelante un proceso de dificultades económicas, producto de las enormes circunstancias extraordinarias que ha tenido que afrontar. Y una de ellas ha sido, digamos, el impulso devaluador que estimulaba a la oposición, ¿no? Que no solamente hubiera significado una mayor inflación, sino también una enorme pérdida del poder adquisitivo y una destrucción del aparato productivo y de la generación de empleo. Pero bueno, también tendremos que discutir, digamos, qué hizo el gobierno anterior, ¿no? Hubo un gobierno anterior que sin pandemia, sin guerra y sin sequía hizo que tres años de la economía durante su gestión hubiera recesión y dejara a la Argentina con 53% de inflación. Nosotros hemos tenido que abordar estos desafíos y el año pasado, cuando Sergio asumió la conducción del gobierno del Ministerio de Economía, poco a poco la fue domando. Pero después hubo un hecho extraordinario que creo que menos los santafesinos desconocemos, que fue esa bomba que significó esta seca, ¿no? Esta seca que es la seca más grande de los últimos 100 años y que privó a nuestros productores y también al gobierno nacional del 25% de nuestros ingresos de exportaciones. Y aún así mantuvo el barco a flote sin dejar de plantear la necesidad de avanzar hacia el futuro. El año que viene va a ser un año extraordinario y te lo puedo asegurar porque, bueno, ya todas las estimaciones en términos climatológicos demuestran que no vamos a tener la sequía y haber actuado rápido desde su asunción con el gasoducto Néstor Kirchner va a permitir que, bueno, ya que no tengamos que comprar gas al exterior, sino que también podamos exportarlo, ¿no? Y estamos viendo un escenario de 20.000 millones de superávit comercial que obviamente eso distiende la posibilidad de que Argentina pueda recibir inversiones, de que nuestras industrias puedan tener los elementos para poder seguir produciendo. Así que yo estoy convencido de que a partir de ahora va a haber una reducción paulatina de la inflación y vamos a poder seguir en esta senda del crecimiento. La verdad es que creo que todos vamos a tener que decidir, no es solo responsabilidad del justicialismo, cuál es la visión que tenemos de la Argentina. Nosotros, vuelvo a insistir, creemos en la producción, en el trabajo, en el esfuerzo, y no creemos en el ajuste ni en perjudicar a la clase trabajadora y a los sectores más afectados de nuestra economía, sino justamente en tener un Estado presente que pueda colaborar con ellos para desarrollar esa matriz productiva. Y por eso también a nivel local, digamos, detrás de este objetivo de poder sortear estos momentos difíciles que le venimos planteando al gobierno de la provincia, bueno, que deje de tener plata en el banco y que pueda asistir a los sectores agropecuarios, que pueda aumentar billetera Santa Fe, el nivel de reintegro a 12.500 pesos y que pueda recuperar la cláusula gatillo para generar justamente esta tranquilidad que es necesario generar en momentos difíciles como los actuales, ¿no? Así que creo que si encauzamos el justicialismo a través de estas iniciativas y trabajamos juntos y salimos de las visiones autoritarias que le han hecho mucho daño al justicialismo tanto a nivel nacional como a nivel local, creo que vamos a volver a contar con el respaldo y el acompañamiento de todos los argentinos y en especial de los santafesinos. Cachi, te hago la última porque tenemos poco tiempo, pero bueno, ya mencionaste la cuestión de la producción, la mirada hacia el campo también, digo, pero más allá de eso, que ya lo dejaste en claro, ¿qué implicaría para la provincia de Santa Fe, que la fórmula Massa y Rossi llegue a la presidencia, teniendo en cuenta además que Rossi es santafesino, digo, pero también en cuanto a las políticas a aplicar? Bueno, esta visión de que el campo no es enemigo de la industria, de la necesidad de proteger a los monotributistas, de proteger a la clase trabajadora, entendiendo que ganancia, digamos, el salario no es ganancia, de proteger a la PyME, que ha sido la actitud de Sergio Massa, y de una visión federal que él construyó especialmente en el ámbito del ANSEE y que se ve reflejado, ¿no?, en sus decisiones de gestión. Recordemos que fue Sergio Massa el que le pagó al gobierno provincial una deuda que todas las gestiones nacionales prometieron, pero que nunca se cumplieron. Y este año, la provincia de Santa Fe va a recibir 80.000 millones de esa deuda de 151.000 millones que le debía la nación. Yo lo conozco a Sergio y tiene un enorme conocimiento de toda la Argentina. Y va a existir una política activa para promover esos motores del crecimiento económico. Nosotros hemos tenido que afrontar justamente este año una enorme dificultad a nivel nacional y ha habido políticas activas que obviamente, atravesadas por la sequía, eran insuficientes, pero que fueron a partir de ese diálogo que ha construido con los sectores productivos. Creo que vienen tiempos distintos, ¿no? Estamos, yo sé que estamos en momentos complejos donde no alcanzamos a visorar el futuro, pero el futuro de la Argentina es un futuro próspero. Si no nos equivocamos y creemos que a partir del ajuste y a partir de la devaluación vamos a resolver los problemas a la Argentina, poco a poco Argentina va a construir ese futuro promisorio. Así que, bueno, yo creo que a nivel provincial, bueno, estamos en una disputa interna. La verdad que nosotros tenemos diferencias con el gobernador y yo creo que la ciudadanía va a acompañar activamente un peronismo que, bueno, que cumpla los compromisos que ha asumido, como es el tema de, digamos, de garantizarle la paz y orden que hace cuatro años nos reclamaban. Nosotros hemos trabajado intensamente en esa materia y estamos dispuestos justamente a ser evaluados respecto de nuestra tarea. Nosotros hemos trabajado intensamente en ese aspecto con la ley de víctima de delito, una provincia donde, bueno, se trataba mejor al delincuente que al que fue atravesado por el delito, por la incapacidad del Estado de garantizar seguridad o terminar con la impunidad. Hemos trabajado en la prisión preventiva para el cruz soportar más de fuego que hoy ya es una realidad en una provincia que tiene el 85% de los homicidios cometidos con armas con la ley de robo de cables que esperemos que el gobernador reglamente y seguimos trabajando en ese sentido, ¿no? Y después con políticas activas que entiendan que el Estado provincial debe dejar de echarle la culpa a las gestiones locales o nacionales y hacerse cargo y utilizar los recursos del Estado vuelvo a insistir, ¿no? Para tener políticas que promuevan el consumo y el mercado interno y, bueno, estamos discutiendo esto en el justicialismo, nosotros tratamos de hacerlo con propuestas, sin eslogan y creo que la ciudadanía nos va a acompañar intensamente. Muchas gracias, Cachi. Muchísimas gracias a vos y un saludo enorme y afectuoso a los televidentes del canal. Abrazo grande. Allí estaba Oscar Martínez Gracias.